Maravilloso, hermoso, pero yo lo he calificado en tres partes. ¿Cómo? Una, la abundancia. ¿Hay mucha abundancia en México? Mucha abundancia, demasiado. Al aire, mami. Vamos. Desde los estudios Conexión Índigo. ¿Quién me iba a decir eso a mí? Ciudad de México, ¿eh? Eres toda una estrella, mamá. Esto es gracias a ti. No, gracias a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto. Saludarlos. Mi nombre es Mariano Riva Palacio, titular de este espacio de noticias Conexión Índigo a través de las plataformas digitales de Reporte Índigo. Y estamos preparando las noticias de tu localidad de México y el mundo y nos acabamos de enterar que la señora Lida, ella es mamá de nuestro amigo youtuber cubano Michelle Crónicas, estará nuevamente de visita en las próximas semanas en México, en nuestro país. Primero, señora, bienvenida nuevamente a Tierra Azteca, a México. Sea usted cordialmente bienvenida. Y además, aprovecho la oportunidad para invitarla a que venga a Conexión Índigo para que podamos platicar con usted, nos cuente no solo su experiencia, su vida en Cuba, sino también su experiencia en México. Ya sería la segunda ocasión que ha encontrado de diferente entre la primera, la segunda, por qué le gusta México, qué le sorprende de nuestro país. Así que la invitamos a que venga a entrevista a Conexión Índigo. Sea usted cordialmente bienvenida. Aquí la esperamos. Así que muchísimas gracias, muchas felicidades, un fuerte saludo hasta Cuba de su amigo Mariano Riva Palacio. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michel y les doy la bienvenida al canal. Me encuentro afuera de los estudios de Conexión Índigo. Ustedes recordarán que hace unos meses tuve la oportunidad de estar en vivo con Mariano Riva Palacio. Eso fue en octubre del año pasado. ¿Y qué creen? Ya saben que mi mamá está de regreso en México y nuevamente el buen amigo Mariano nos ha invitado. Así que no voy a estar solo. En un rato estaré en vivo acompañado con mi mamá. Ah, que creo que está un poco nerviosa y es normal. Es la primera vez que me voy a enfrentar a unos estudios de la televisión que nunca los he visto, ni en Cuba ni en ningún lado. Es la primera vez. ¿Quién te iba a decir mamá? No, ¿quién me iba a decir? En unos estudios de un noticiero Conexión Índigo. Un noticiero importante. En una ciudad tan grande, tan importante como ves. Espero que todo salga bien. Acá en Ciudad de México tú vas a ver que todo va a salir bien. Recuerda que tu carisma, recuerda que lo que tú eres es lo que ha enamorado a muchos seguidores. Eres una mujer hermosa, carismática. Tienes muchas cosas que decir, que contar. Y te puedo anticipar que la entrevista que vamos a tener hoy, donde tú eres la estrella, va a ser todo un éxito. Tú tranquila, relajada y déjate llevar por la experiencia. Ya en unos pocos minutos vamos ya a pasar a los estudios. Estaremos en vivo a las dos y media exactamente. ¿Lista? Sí. Yo sé, tú vas a ver que luego te vas a relajar. Sí. Pero desde ahora intenta respirar profundo y todo va a salir bien. Sí, sí, sí. Nuestra primera vez juntos en vivo. En vivo. Lo decía la vez pasada que esto es algo imposible en Cuba, pero acá es posible. Acá todo es posible. Hay libertad de expresión. Y es una maravilla de país. Exactamente. Podemos, como cubanos, contar nuestras experiencias, tanto en Cuba como ahora en México. Mamá, me anticipo a darte la bienvenida a Conexión Índigo. Bueno, tú me la vas a dar ahora y ya me la vas a dar. Y después te la dará Mariana. Así mismo. Bienvenida. Ya estamos a las afueras de los estudios. Estamos muy cerca. Aquí a un lado está Google México. ¿Viste con qué libertad? Tú te imaginas en el ICRT allá en Cuba grabando libremente. No, no se puede. Ya nos hubiesen llamado la atención. Así mismo. Y aquí vamos a pasar. Somos invitados. Todos con mucha, con mucha tranquilidad. Vamos a ir pasando, mami. Por favor, baja con cuidado las escaleras. ¿Qué te parece? Ya estamos a unos pasos del estudio, mami. Todavía te veo como que sacadita de onda, pero es normal. ¿Viste qué bonito está el estudio por dentro? Cuánta amabilidad, mamá, para entrar. Aquí vamos a sentarnos. Ve que son varios, aquí son varios estudios. El estudio, mira, mami. El estudio de Mariano es hacia allá. ¿Cuál? Ya después nos avisan. Es al fondo. Ya después nos avisan. Y aquí hay otros estudios. Si gustas tomar asiento, relájate, relájate. Que ya en un ratito vamos a estar en vivo. Ya nos avisan. No, no puedo creer que estés aquí sentada dentro de un estudio de televisión en la Ciudad de México. Más bien. Esto nunca ni me lo imaginé. Nunca pasó por mi cabeza. Aquí es real y posible. Un productor maravilloso. ¿Viste? Muy agradable. Ya el productor del programa ya nos identificó. Nos dijo que estemos aquí relajados, tranquilos. Ahí están los sanitarios y si quieres pasar, yo quiero pasar. Yo quiero pasar a los momenticos. Me tomé un cafecito y ya. ¿Y tú? No, no te preocupes. No te puedo dejar sola. Yo paso rapidito, rapidito, rapidito al baño. Tenemos todavía una tolerancia de unos 20 minutos. En 20 minutos estamos al aire, mami. Vamos. Desde los estudios Conexión Índigo. ¿Quién me iba a decir eso a mí? De México, eres toda una estrella, mamá. Esto es gracias a ti. No, gracias a mí. No, a tu carisma. Somos un equipo, de verdad. Gracias a ti. Tú has hecho esto posible. Gracias por acompañarme, por tanto apoyo. Debo decir que toda la vida ha sido una madre que me ha apoyado en todas mis locuras. No, no, Dios. Y aquí estás nuevamente. Todos los tuyos son triunfos, mi amor. Te agradezco mucho, mami. Te agradezco mucho, mucho, mucho. Y estamos acá juntitos. Miren, hace unos meses recibimos en este estudio al youtuber cubano Michel Crónicas, quien nos platicaba sobre su experiencia aquí en nuestro país. Ya tiene varios años documentando aquí en México. ¿Y de qué opina de los mexicanos? Bueno, esta tarde tengo el gusto de recibir en este estudio, completamente en vivo, a la señora Arida Layón Enríquez. Ella visita por segunda ocasión México. No habíamos tenido la oportunidad de platicar con ella, pero está el día de hoy con nosotros. Y queremos platicar acerca de su impresión de México, lo que nos puede platicar de Cuba, y lo que a mí me llama mucho la atención, cómo ella ha definido a México como el país de la abundancia. Michel, señora, bienvenidos. Muchísimas gracias por hacer conexión esta tarde con nosotros. Gracias, Mariana. Un gusto, muchas gracias. No, al contrario, señora, bienvenida, muchísimas gracias. Usted ya es bien famosa en las redes sociales. Bueno, en el canal de Michel, cuando sube un video con usted, ¿qué tal? Se revienta las redes. Se revienta las redes enseguida. Un montón de visitas, ¿verdad? No, la verdad que Michel me ha dado una fama, una fama en México. México es un país maravilloso, maravilloso, hermoso, pero yo lo he calificado en tres partes. ¿Cómo? Una, la abundancia. ¿Hay mucha abundancia en México? Mucha abundancia, demasiado. Tráfico. Ah, bueno. El tráfico. Para llorar. Ah, sí, mi amor. Y mucha gente. Sí, imagínese nada más. Mucha gente. En la Ciudad de México somos casi 10 millones de personas, y si lo juntamos con los municipios conurbados, Michel, somos casi 20 millones de personas, solo aquí en la capital. Ahora asúmenle el resto del país. Hay dos cubas aquí, ¿verdad? Dos cubas, hay una ciudad. Yo vengo de Cuba, que es tan chiquita, y entonces veo todo esto enorme, pero muy lindo. Y los mexicanos son muy agradecidos, y son muy amistosos, muy cariñosos. Es la segunda vez que visitan nuestro país. La segunda vez, la segunda vez. Para lograr salir la primera vez, ¿qué tan complicado fue? Bueno, yo vine por Minche, Minche fue el que me hizo todo, y fue el que me pudo traer aquí, por mediación de él, fueron... Por el vínculo familiar, a través de mí, el vínculo familiar, ya se solicita la visa en la embajada. Pero lo que preguntas, Mariano, si es complicado, porque no es accesible a todos los cubanos. No cualquier cubano puede tener acceso a estos trámites, mucho menos poder salir del país. Efectivamente, efectivamente. Eso es bien gorroso. ¿Y por qué es tan complicado? Yo he visto, Michel, por ejemplo, a otros youtubers cubanos que dicen que venir a México es demasiado complicado. ¿En realidad no es? Lo es, lo es, lo es. A diferencia de otros países. Exactamente. ¿Por qué México es complicado? Porque es que, imagínate, la situación en Cuba es tan delicada, la situación económica en Cuba está tan delicada que inevitablemente, y hay que entenderlo, México es foco de migración. Si se diera un visado libre, yo siempre he dicho que se van 5 millones de cubanos en una semana, en un mes, y no exagero. Y inevitablemente, recibiendo cubanos, tanta migración no estaría preparado un país, incluso como México, para recibir ese flujo migratorio, ya sea para quedarse en México, hacer vida como lo hemos hecho muchos cubanos, o para seguir hacia Estados Unidos. Claro, lo hace un país completamente atractivo por la cercanía, y además por la cercanía también con los Estados Unidos, ¿no? Esa es una gran ventaja. Sí, efectivamente. ¿Cómo ha sido la experiencia la primera vez de esta segunda? Yo entiendo que apenas lleva algunos días esta segunda ocasión. Probablemente, Michelle, la vas a llevar a conocer algunos lugares que no visitó en la primera ocasión. Sí, exactamente. ¿Pero cómo ha sido esa experiencia? Ya nos dio una definición. No. ¿Qué ha descubierto de México? De México descubro, ya le digo, todo, todo diferente a Cuba. Es todo tan diferente, todo nuevo para mí, porque yo vivo en un pueblo que es diferente a lo más chiquito que pueda haber aquí. ¿De verdad? Sí, de verdad se lo digo. ¿En ese aspecto sí somos muy distintos? Sí, sí, porque San Antonio, que es mi municipio, es un pueblo que está ya destruido, está totalmente destruido. Todo se ha acabado, a diferencia de cuando yo fui jovencita, las cosas eran distintas, pero ahora todo está totalmente cambiado. Y llego aquí y veo todo maravilloso. ¿Le gusta el picante? Bueno, lo puedo comer. No mucho, pero por problemas también de salud. Claro, cuando uno lo está acostumbrado, normalmente la barriga reclama. Yo todavía 8 años. ¿Ni tú te acostumbras? No como esa cantidad excesiva de picante. No, no. ¿Tu esposa? Sí, sí, mi esposa sí. Ella es... Porque tu esposa es mexicana. ... poblana de palavera, sin ningún tipo de problema. Y descubriendo, bueno, en este viaje la llevé a un mercado. Fuimos al mercado de Medellín, y mi mamá me dice, no encuentro diferencia entre un supermercado, o un mercado... No, lo veo igual. ... o un pequeño negocio local. Lo veo igual. Porque encuentra... Mucha abundancia, mucha abundancia. Este es el país de la abundancia. Están bendecidos todos, y yo les deseo mucha suerte y mucha salud siempre, para que sigan disfrutando de esta maravilla. Y de esta libertad, mamá. Y de esta libertad. Pues yo les quiero agradecer el tiempo, desgraciadamente en televisión es nuestro peor enemigo, nos come. Yo les quiero agradecer, Michelle, muchísimas gracias por platicarme acerca de tu historia, por haber venido con tu mami, señora, de verdad. Muchísimas gracias. Qué placer. Esta es su casa, siempre que tenga la oportunidad. Y la próxima, como quedamos la vez pasada, dijimos, la próxima que venga mi mamá, te la traigo. Y aquí estamos. La próxima, que venga su esposo, lo invitamos acá. Muchas gracias. ¿No? ¿Les parece? Gracias, Marlon. Muchas gracias. Perfecto. Pues bienvenida. Muchísimas gracias, Michelle. Como siempre, éxito en tus videos. Ahí estamos al pendiente de tu trabajo. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí lo tienen. Ya saben, qué interesante platicar con ellos al tiempo. No siempre nos ayuda, pero bueno, finalmente interesante conocer este tipo de historias. Mamá, ya acabamos de salir. Me dijiste que estabas temblando, pero ya relajada. Cuéntame cómo te la pasaste en estos 10 minutos en vivo. No, tenía mucho nerviosismo, pero muy bien. Mariano es un amor, Michelle. Es lindo, agradable y muy natural, muy cariñoso. La verdad que me ayudó mucho. Me ayudó mucho a enfrentarme. Y mira lo que me regaló este pedido. De recuerdo. De recuerdo de conexión. De conexión. Indigo. Indigo. Me dio este recuerdo. Te recibió con un cariño, viste. No, con un cariño. Mami, tú hoy desayunaste casi nada porque estabas muy nerviosa. No, pero ya estoy relajada. Ya está relajada, ¿ves? Y ahora vamos a recomer. Ahora vamos a esperar a Mariano, que queremos saludarlo, agradecerle una vez más, despedir con él el video. También le trajimos un obsequio, un pequeño obsequio de Cuba, que con mucho cariño se lo queremos entregar. Mamá, ¿todo salió bien? Todo salió bien. Todo salió, todo salió muy bien. ¿Ves que eres una estrella? Estoy muy orgulloso, muy orgulloso de ti. Todo muy bien, todo muy bien. Vamos a esperarlo ahora que salga. La productora muy agradable, Michelle. Nosotros pensábamos que era un productor, pero fue una mujer productora. Un trato exquisito, muy cariñosa. La verdad que me sentí muy bien. Un poquito nerviosa, pero me sentí muy bien con el trato de ellos dos. Y porque eres muy lindo. Y tienes una voz, bella. ¡Ay, muchas gracias! Una voz preciosa. ¡Qué linda, qué linda, qué linda! ¡Qué voz más linda! ¡Me encanta mi voz! No, pues gracias. Mi estimado Mariano, una vez más, agradecerte para toda nuestra comunidad. Ante toda nuestra comunidad, nuevamente, la invitación, la gentileza de invitar a mi mamá. De verdad que ella estaba muy nerviosa, pero se dio cuenta que... No estamos en Cuba, estamos en México. Aquí las cosas, como tú bien dices, mami, son diferentes. Muy diferentes. Diferentes. En todo, efectivamente. Ya estamos fuera de cámara, ya pasó el susto y pues nada. Mariano es libre, es un periodista, presentador, que vive en un país libre. No había ningún tipo de problema, no eran preguntas condicionadas, abiertas. No, para nada. Eso es lo que caracteriza la libertad que hemos dicho hay que defender siempre en México. Yo estoy muy orgulloso de ti. Y agradecerle a Mariano, de verdad, a la gentileza. Lo único malo es el tiempo, desgraciadamente, en televisión, en transmisión, streaming, ya tenemos como un formato establecido, tenemos secciones, tenemos que cumplir con los tiempos, porque si no, pues nos mochan, ¿verdad? Pero yo creo que esos 10, 12 minutos fueron muy agradables. A ti ya te conozco y ahora tuve la oportunidad de conocer a tu mami. Y bienvenida, gracias por compartir en este breve tiempo lo que está experimentando con nosotros aquí en México. Gracias, gracias. Eres un testimonio vivo de lo que pasa en Cuba y ahora que tienes un patrón de comparación, lo que es México, que no es un país perfecto. No, no, claro que no. Si lo decimos, no. Tenemos muchos problemas también. No es un país perfecto, pero para los cubanos que llegamos acá, nos sentimos bendecidos. Efectivamente. Con otras posibilidades que en este país. Este país es maravilloso. Es la palabra que siempre digo. No, pues maravillosos ustedes. Bienvenidos aquí a Conexión Indica. Bueno, gracias, Mariano. Te tenemos un pequeño presente que te hemos traído de Cuba con mucho cariño. Espero que te guste que las cosas, lo decimos con toda confianza, las cosas en Cuba han cambiado mucho. Antes era más sencillo un chocolate, ahora hasta un chocolate, pero bueno, lo que te traemos es auténtico de Cuba. Ya nos estuviste contando que hace 24 años... Estuve por allá. En el 2000, así que quizás si extrañas, no sé, si te gusta el café... Ahí te traímos, vamos a mostrar. A ver qué tal. Para ti, mi estimado amigo. Muchísimas gracias. Espero que lo disfrutes. Que lo disfrutes. Todo es de Cuba, excepto la bolsa, porque esas bolsas no se encuentran en Cuba. Ándale. Aquí está. Cafecito, ¿verdad? Cafecito. Muchísimas gracias. Y también por acá hay... A ver. Es por acá, por acá, por acá. También un chocolate. Chucaratito. Chucaratito. Que parece infantil, pero es de Coca. No, no importa. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí te faltó una cosilla. Ahí está envuelta. Ahí, esto. Ahí para que tengas el recuerdo en tu casa y lo puedas. Ándale, pues. Sí, claro. El imán, por supuesto, para mi refrigerador, señora. Muchísimas gracias, de verdad. Qué lindos. Gracias, Michelle. Gracias, señora, de verdad. Y a todos en Cuba y a todos tus seguidores, muchísimas gracias. Gracias. A ti, Mariano, gracias. Despedimos juntos. Sí, sí, sí. Una vez más en conexión índigo con nuestro amigo Mariano. En esta ocasión, mi mamá en vivo por primera vez en un noticiero. Desde la Ciudad de México. ¿Quién te lo iba a decir? No, eso ni lo había soñado. Pues bueno, México permite hacer sueños realidad. Gracias a todos por acompañarnos, por apoyar. Como siempre les pido. Comenten. Compartan. Dejen mucho amor. Y suscríbanse. Gracias, Mariano. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.